Buenas tardes, Pablo. No sé, la primera siguiente, si ha dado tiempo de entrenar algo, de mirar algo de Leymar, si ha dado tiempo por lo menos de tener una pequeña sesión con la que trabajar un poquito el próximo partido. Sí, ayer cuando llegamos de Palma fuimos directo al pabellón y bueno, vimos el vídeo e hicimos algunas ideas en 5 contra 0, pero básicamente por explicar algunas cosas que hoy trabajaremos en el entrenamiento, pero bueno, por ponerla un poco en conocimiento del equipo y ese es el plan, ¿no? Ahora entrenaremos esta tarde para trabajar dos, tres detalles que creemos que son importantes para el partido y ya está, y mañana a viajar. Supongo que en la cabeza todavía, aunque es cierto que se perdió contra la primera vuelta en casa, sí que tiene que estar todavía fresco el partido de Leymar, que fue la última visita del Coviran a esa cancha y el saber que se puede ganar allí y que no hay nada en ningún momento. Sí, se puede ganar perfectamente, igual que Coruña, un equipo que va a dar de ganar fuera, ¿no? Como nos gana a nosotros, como este último fin de semana, que ha hecho un... bueno, este último fin de semana, no, el partido entre semana, que ha hecho un gran partido en Cáceres y bueno, nosotros sabemos del potencial de Coruña, no nos dejamos llevar por la clasificación, al final es un equipo que ha cambiado mucho con respecto al año pasado y bueno, yo creo que los equipos necesitan su tiempo, pero está claro que cuando Coruña es capaz de jugar a su nivel, es un equipo top en esta liga y sabemos que va a ser un partido muy difícil. Hablaras de el partido difícil de esos cambios, te pregunto por Endou en la valoración de la última incorporación de la liga. Sí, bueno, un jugador primero que a nivel físico le sube mucho el nivel, yo creo que ellos en el puesto de tres, bueno, Lopbert es un muy buen anotador, luego tienen a Sam, ¿no? Pero bueno, quizás este jugador le da otra dimensión a nivel físico, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso va a ser un jugador que les va a aportar mucho, ¿no? Es otro más en ese gran roster que tienen, pero bueno, nosotros tenemos también nuestra arma, yo creo que nosotros tenemos la opción de Thomas, tenemos la opción de Pera, tenemos la opción de Jacobo, como hemos hecho muchas veces en el tres, con lo cual, bueno, creo que nosotros tenemos nuestras armas para jugar contra ellos. ¿Y lo acabamos de ver pasar por aquí? ¿Cómo se encuentran a Thomas? Bien, bueno, tiene un poco de dolor, tiene un poco de bloqueo, el tobillo hinchado, lógicamente, ¿no? Porque al final, pues, fue una torcedura, como creo que se ve fácil, ¿no? En el vídeo, es una torcedura importante, pero bueno, todos sabemos cómo es Thomas, ¿no? Si el año pasado fue capaz de jugar con el menisco roto, pues imagínate, ¿no? Jugará dolorido, pero jugará. ¿Cómo va la acción de Villabrán? Bueno, yo creo que se ve claro, se ve claro, ¿no? El vídeo es muy claro en eso y se ve claro que es un gesto, bueno, no es la mejor situación defensiva, ¿no? Para apuntar un tiro y, bueno, ya está. En cuanto a la jugada en sí, pues también entiendo que es muy difícil pitar, que veníamos de pitar una técnica por flopping y, bueno, ya está. Cosas que ocurren, es muy complicado arbitrar estas situaciones, además a una velocidad que ocurre el juego, pues muy rápida y todos podemos tener un error, ¿no? Lo mismo que todos que nosotros nos equivocamos, los jugadores, los entrenadores, pues bueno, todo el mundo se puede equivocar y tampoco creo yo que haya que darle tampoco más importancia, ¿no? Ya está terminado el partido. Gracias a Dios el jugador se encuentra dentro del campo y se encuentra bien, así que ahora al siguiente partido. Hablábamos de esa etapa en la que le toca estar al Cobirán fuera de casa, con todos esos partidos fuera de casa y a partir de ahora ya también en el Beleda, no sé si en cierto modo también ayuda un poco el que sobre todo los nuevos vean ese reencuentro con los orígenes de donde ha salido esta fundación para que lo anímico y lo emocional también se trabajen estos partidos fuera. Bueno, nosotros ya este año hemos ido allí a entrenar algunas veces, ¿no? Por un lado, una cosa es que no nos importa, entre comillas, ¿no? No nos importa, es decir, a mí no me importa ir allí, lógicamente, es un sitio donde hemos crecido, donde nosotros nos hemos hecho como club y como equipo, pero es cierto que nos saca de nuestra rutina totalmente, ¿no? Y que la calidad de trabajo, de entrenamiento, de todo que tenemos en el Palacio no es la misma, ¿no? Por una cuestión de material, por ejemplo, con temas de gimnasio, bueno, en general no es lo mismo. Pero es la situación que hay y, bueno, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un pabellón al que podemos irnos, ¿no? Hace años, ¿no?, que yo recuerdo, pues el equipo cuando ocurría esto, pues se tenía que ir, que sea al volote, a la facultad de INEF, tenía que ir dando un poco vueltas, nosotros tenemos la suerte de que contamos con el pabellón y ya está. ¿La situación beneficia? No, la verdad, es la verdad, no beneficia. Pero nosotros nos adaptamos y no tenemos ningún problema en irnos a nuestro pabellón, que es donde nos sentimos muy a gusto. Es la última, Pablo, la logística con respecto al viaje, cuando viajas ahí a Coruña y también por dónde pasan las claves o en qué hay que estar más atento para sacar adelante el partido. Sí, bueno, mañana salimos a las 7 de la mañana y, bueno, pues como planteamos siempre los viajes cuando vamos a Galicia, ¿no?, salimos muy temprano y luego pues pararemos a comer más tarde de lo que lo solemos hacer para intentar pasar a Madrid, ¿no?, que luego siempre es complicado, ¿no?, por el tema del tráfico. Y, bueno, mucha paciencia, un par de pelis, un poco de lectura y, bueno, en cuanto a las claves. Por un lado, dentro de las posibilidades que tenemos y teniendo en cuenta la semana que tenemos, intentar llegar lo más frescos posible a nivel físico y a nivel mental también, ¿no?, el tener las cosas muy claras, saber lo que tenemos que hacer, cumplir con lo que tenemos que hacer y luego necesitamos jugar a un buen nivel físico. Leima Coruña, al final, es un equipo que físicamente es poderoso, que tiene muchas almas diferentes, tiene bases buenas, alers buenos, pibos buenos, es decir, es un gran equipo, es un gran equipo, con lo cual necesitamos hacer un partido completo en general, ¿no? Entonces destacar una clave es complicado porque hay que hacer muchas cosas bien para competir contra ellos, ¿no? Y yo lo que sobre todo le pido al equipo es que juguemos a nuestro juego, intentar marcar nuestro ritmo y jugar nuestro juego.